Hay un gran río Hermoso río Dador de paz y amor Oh río santo Llena mi vida Y purifícala Y a mis hermanos Y a mis hermanas Véndales libertad Y a mis hermanos Véndales libertad Hay un gran río Hermoso río Que fluye bajo el sol Aunque nosotros Hemos pecado Y rechazado a Dios Él por nosotros Ya dio su vida Nos ofreció perdón Si tú le aceptas Su reino Le ganarás Su reino 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 Con el Hay un gran río Hermoso río Ven a beber de él Agua de vida Él te convida Que saciará tu ser El tren que llevas Te trae más pruebas Dime cuál es tu plan Si tú le aceptas Su reino heredarás Su reino heredarás Un grenadier Gracias por ver el video.